¡Solamente quiero amarte! Y todo mi calor brindarte Te haré olvidar Esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento Y cada momento vivirlo Te haré olvidar Esas penas que te hacen mal Con el amor Se puede siempre hacer algo mejor Con el amor Los sueños que tengo Se van a cumplir Si tú lo deseas Puedes volar Solo tienes que confiar Mucho en ti Seguir Puedes contar conmigo Te doy Todo me apoyo Si tú lo deseas Puedes volar Si tú quieres Recuerda alcanzar Y las estrellas tocar Digimon Puedes besar Puedesbrar Puedesenteen Puedes internet Puedes touched